Bueno, a lo largo de la historia argentina ha habido personalidades políticas de primer nivel y sin caer en comparaciones, pueden llegar a sensibilizar a algunos, pero tanto las figuras de Hipólito Yrigoyen como las de Juan Domingo Perón, en vida, y aún incluso de muertos, por solo las dos figuras del siglo XX, generaron grandes apasionamientos y grandes detractores. En ese sentido, figuras políticas que generan por sí mismas una relevancia de primer orden, pero en el cual hay un impacto concreto en el cambio de vida de la gente, sin lugar a dudas, y toca de intereses del privilegio con sus políticas, generan un apasionamiento en la sociedad que hasta cierto punto es parte de la vitalidad del proceso democrático. Creo que a ese no hay que asustarse. El problema es cuando esos apasionamientos pueden inducir a perder el respeto o el diálogo democrático en una sociedad. Pero estos no son los casos. En el caso de las figuras que acabo de nombrar a lo largo del siglo XX, que fueron los referentes de los proyectos políticos populares, afectaron los intereses muy concretos de las casas de privilegio que venían gobernando nuestro país, e implicaron un proceso de apertura democrática de primer nivel. El proceso político que se abrió a partir de 1983 de la mano de Raúl Alfonsín, empezamos a transitar primero una primavera democrática, pero luego un proceso después en el cual se consideró que la política era una mala palabra y se buscó despolitizar cada vez más a la sociedad. Una sociedad que está despolitizada, donde se considera que la ideología como tal no vale, es una sociedad que es mucho más fácil de... Me parece que está domesticada en ciertos puntos. También hay que acordar a Raúl Alfonsín los agravios que se han dicho en vida dentro de la UCR y fue de la Unión Cívica Radical. La misma Junta Coordinadora Nacional, el sector juvenil de Alfonsín, lo llamaban los montoneros de Alfonsín en la década del 80, y muchas veces ahorita en estilo de estigmatización, a veces de la militancia juvenil, porque en realidad lo que se busca es eso, lo que se busca es considerar que la política no es una herramienta de cambio valedera. Raúl, es cierto que se cumplen cuatro años, pero está justo dentro de todo un proceso que en este momento tendría, no sé si a renovarse, pero sí a modificarse. ¿Vos crees efectivamente que hoy por hoy el kirchnerismo o el cristianismo representa lo que fue el comienzo del kirchnerismo, del comienzo de Néstor Kirchner, o hubo unas variantes? Hay una continuidad en estos 10 años de gobierno que se ve claramente en las políticas nacionales que hoy lleva Cristina Fernández de Kirchner a cabo. Muchas veces, primero se dudaba si había matrimonio presidencial, lo que uno manejaba a otro, lo que se dio que tanto Néstor como Cristina eran parte de un proyecto político, seguramente tendrían ellos diferencias, hay toques personales que son inevitables, un proceso de liderazgo de una figura tanto como la de Cristina como la de Néstor. Aún así, más allá de que pueda haber matices de conducción, fundamentalmente, hay una continuidad y una profundización tanto en el primer gobierno de Cristina como en el segundo de las políticas iniciadas a partir del 2003. Pero creo que esto se enmarca en líneas generales un cambio cultural, un proceso de sedimentación de la democracia argentina a partir de la recuperación democrática. Porque no hay que olvidar que hay, si uno empieza a enumerar, se generan cambios culturales y hay puentes de diálogo muy fuertes entre el fonsinismo y el kirchnerismo. Y no hablo solamente de la política de derechos humanos, en concreto por ser lo primero que se le vendría a la cabeza a muchos de los que nos están escuchando, sino concretamente en materia de ampliación de derechos. Por citar un tema, la ley de patras puede estar compartida, la ley de divorcio, y tenemos después en estos años leyes como el matrimonio igualitario, ley de identidad de género, los cambios ahora que se implementaron en el Código Civil con su actualización. Entonces, en esas líneas se generan toda una serie de procesos culturales. Ni hablar a nivel continental, el marco que ha planteado tanto en su momento con la creación del Mercosur, en la zona de la fonsinismo, como ahora en los procesos de integración tanto con Mercosur, Unasur, y bueno, en realidad están articulando una sociedad que en estos 30 años de democracia aprende a vivir en democracia. Muchas veces se confronta mucho, hay gente que se pelea o pierde amistades o vínculos personales a partir de la política, pero tiene que ver con esto, es una sociedad que está viva y se aprende a vivir en democracia de esta forma. Entonces, es un ejercicio de una democracia que recién está empezando a tomar sus pasos y seguramente se cometerán errores, pero creo que en ese sentido tanto la figura de Raúl Fonsín como la figura de Néstor Kirchner y ahora se cumplieron justamente los 31 años de la primera elección del año 83, el 30 de octubre, fueron figuras que permitieron justamente consolidar esta democracia. Gracias por... Ah, no, una más, una cortita más, Raúl. Frente al aniversario del fallecimiento de Kirchner, frente a los 11 años de gobierno de este modelo, ¿quién es el que máximo representa la figura y este modelo de cara a las elecciones del año que viene? Digo, estamos hablando de los presidenciables. Bueno, a ver, falta todavía un tiempo dentro del kirchnerismo, hay varios nombres que con sus matices, seguramente dentro del marco de las primarias abiertas simultáneas obligatorias, debatirán cuál será el rumbo del gobierno. Creemos que en ese sentido lo mejor de estos dos años tiene que lograr una síntesis que contenga todo el amplio abanico de lo que hoy es el frente para la victoria, pero no solamente eso, sino que interpere al conjunto de la sociedad hacia donde queremos. Recién hablábamos un poco de la situación de hermandad con proyectos latinoamericanos. Y en ese sentido, cuando muchas veces en algunos medios concentrados o en una agenda conservadora se quiere decir esto de continuidad, cambio, y vimos concretamente cómo en Brasil lo que quisieron era retroceder hacia un proyecto de características liberales para acondicionar a toda la región y la campaña sucia que se le hizo a Dilma y al propio partido de los trabajadores. Sin embargo, tanto en Brasil ganó Dilma, en el caso de Bolivia el MAS de la mano de Evo Morales fue validado ampliamente en las urnas, lo mismo está a punto de pasar nuevamente en Uruguay, porque el Frente Amplio quedó a muy poco margen porcentual de obtener la presidencia en primera vuelta, en Ecuador, en la misma Venezuela. Hay una continuidad de los proyectos políticos progresistas que se iniciaron en ese sentido y que vienen a romper con la dependencia colonial que se ha tenido. En ese sentido, creemos que acá en Argentina la sociedad en su momento va a hacer el mismo balance. Considerar, bueno, acá hay cosas que son positivas, seguramente se han cometido errores, pero hay un rumbo que deben proceder los argentinos. En ese marco, en la continuidad de ese rumbo, si van a preguntar a mí de lo personal, la figura de Florencio Randazzo es uno de los candidatos que ha demostrado capacidad de gestión, compromiso con el ideológico, con el procedimiento, si uno ve concretamente en esto de la necesidad de ir por más y mejor Estado, y más y mejor Estado implica la presencia del mismo, pero concretamente para facilitarle la vida cotidiana a la gente de la pie. Claro. El caso particular de las municipios que están haciendo hoy en el sistema de trenes, es algo central, porque aparte de si uno ve el sistema ferroviario que pase ocupado simbólicamente en los argentinos, es muy fuerte en la construcción de esa identidad como nación que tenemos. Y a eso de ramal que para, ramal que cierra, se está revirtiendo ahora, y sinceramente creemos que es una de las grandes líneas estratégicas para el desarrollo nacional de cara al futuro. No solo el transporte de pasajeros, sino el transporte de carga, entendiendo la necesidad de ir a una matriz productiva en la que la industria, el proceso de sustitución de importaciones y de valor agregado crezca más en nuestro país, porque eso es más trabajo y más calidad de vida para todos los argentinos. Así que, en ese sentido, creemos que la figura de Florencio Arrandazzo puede llegar a sintetizar mejor. Ahora, falta todavía mucho, es uno de los candidatos que están dentro de, en danza, y creo que el kirchnerismo va a tener los mecanismos de resolución para poder definir su candidato, y sin lugar a dudas, bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, que en ese sentido, más allá de ser la presidenta, es la conductora de este amplio espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!